Quiero que sepas la verdad Fantastic Show presenta Christian Oval Estos son los negocios que tiene además de la música Muy buenas a todos, mi nombre es Cartu El cantante sonorense de 23 años Se ha posicionado rápidamente como el número uno De los artistas más talentosos y admirados del regional mexicano Pues gracias a su corta carrera artística El cantante se ha consolidado rápidamente En el puesto número uno y también en muchísimos charts globales Además del trabajo que constantemente hace También ha logrado obtener una millonaria fortuna Que lo ha colocado rápidamente Entre las celebridades más adineradas del regional mexicano y en general Algo indiscutible es que el cantante nacería con un talento especial Y una voz muy particular Por lo que supo desde muy pequeño Que podría abrirse camino en esta industria musical Sumamente reñida y muy ajetrada Fue por ello que le hiciera enfocar toda su energía Y potencial en alcanzar ese mismo objetivo Si bien comenzó a componer sus primeras canciones A la edad de 13 años Sería 5 años más tarde Cuando el éxito lo alcanzaría para nunca más soltarlo Sin embargo su carrera como cantante No es la única fuente de ingresos que tiene el cantante Ya que cuenta con otros negocios y la industria musical Que lo han llevado a reunir una millonada cantidad de dinero Por lo cual a sus 23 años No da desde las estrellas más ricas en fortuna valuada En poco más de 240 millones de pesos Eso de acuerdo a datos por medio de YouTube.me Además de esto No lo obtiene millones de ingresos gracias a sus colaboraciones Participaciones en programas de televisión Patrocinios y contratos discográficos Lo que lo ha llevado a aprovechar al máximo su propia imagen y marca Esto sin duda alguna Le ha permitido darse una vida llena de lujos Pues a pesar que en un momento se compraría su propio hotel privado Un exclusivo auto Ferrari 488 Pista Reloques de marcas exclusivas y joyería El cantante revelaría que en ese momento no estaba demasiado conectado con la realidad Y aunque realmente no perdió piso en ningún momento Sin embargo debido a enseñanzas que ha tenido de su familia Como también de personas sumamente cercanas a él El cantante supo decir un estate Y finalmente volver a donde era De esta manera volviendo al camino correcto que no ha soltado hasta el día de hoy Pues recordemos que su corto éxito de poco más de 5 años Empezaría en 2017 cuando lanzaría al mercado Adiós Amor Su primer sencillo como cantante profesional Y aquí si bien era un cover de los Dareyes de la Sierra El tema lograría posicionarse como éxito en los primeros lugares de popularidad Y de esta manera la popularidad Alcanzar el cantante con el cual se ha consolidado Con tan solo 18 años en aquel instante Un lugar bastante popular en el género regional mexicano Y de esta manera hasta el día de hoy con 23 años 5 años más tarde El cantante ha hecho colaboraciones con otros artistas sumamente talentosos Y sumamente exitosos Entre ellos Juanes, Maluma, Sebastián Yatra, Piso 21 Y más recientemente su colaboración con Maná en Te llore un río Y bien, ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Christian Noval Y saber constantemente qué pasa con él Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Para que así sepas en todo momento qué pasa con el famoso cantante Quien es íntolo en el regional mexicano Mi nombre es Garbo Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!